Aquí hay cuatro reglas para establecer su propia compañía de responsabilidad limitada o LLC libre de impuestos en los Estados Unidos, según los contadores estadounidenses con los que trabajo en estrecha colaboración. Número uno, su entidad debe estar clasificada como un LLC de un solo miembro con un solo propietario. Dos, el propietario de su LLC debe ser un extranjero no residente. Un propietario extranjero no residente no puede ser ciudadano de los Estados Unidos o residente permanente y no puede haber nacido en los Estados Unidos el tiempo suficiente para pasar la prueba de presencia sustancial. Tres, su LLC debe ofrecer un servicio, no productos, y usted debe ofrecer estos servicios a estudiantes fuera de los Estados Unidos. Y por cierto, si su negocio involucra productos analizados o entregados a través de Amazon, es probable que su LLC no califique para el estado libre de impuestos en los Estados Unidos. Y cuatro, su LLC no debe tener presencia física o sustancia económica en los Estados Unidos. La presencia física generalmente se define como tener una oficina física, empleados, o un agente dependiente, es decir, alguien que realiza servicios no administrativos solo para su negocio en los Estados Unidos. Las reglas anteriores se refieren a los impuestos en los Estados Unidos solamente. Si debe o puede haber impuestos en el extranjero es un tema separado de la ley fuera de los Estados Unidos. Si está interesado en tener su propio LLC en los Estados Unidos, libre de impuestos o de otra manera, contáctame directamente o use LLC en mi biografía para programar una consulta. Y sígueme para más.